Todos tenemos un día al año que es nuestro y de nadie más. A mí me encanta festejar mi cumpleaños. Todos los años, desde que soy chiquita, ya sé perfecto de qué quiero festejar mi siguiente cumpleaños. Y ya sea que hayas cumplido en abril, en julio, en octubre, esta canción sigue siendo para ti. Espero que les guste mucho. ¡Venga! Estas son las mañanitas que he cantado el rey David. Hoy por ser nuestro cumpleaños, me las cantamos así. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació. ¡Feliz cumpleaños! 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 Mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Muchísimas felicidades Te deseo todo lo mejor Y que cumplan muchos años más Soy Patilú y te quiero mucho, mucho Muchísimas gracias